Bueno, señores, hay partidos que van a tener que atender, que van a tener que atender su cartón, sí, van a tener que atender su cartón porque hay gente que se le está yendo. Al partido de Lionel le renunció un senador. Un senador se le fue al partido de Lionel Fernández. Eso quiere decir que la cosa está poniéndose grave. Pero también vi recientemente que le renunció al partido de Lionel un candidato a diputado. Un candidato a diputado que estaba muy activo en las redes y también le renunció por allá por Santiago al partido de Lionel Fernández. O sea, que se le están yendo importantes cuadros a este partido que tiene que abrir los ojos. Porque un partido nuevo y que gente le esté renunciando. Eso como que pinta medio raro. Como que pinta muy pero muy raro. ¿Y por qué renunció un senador? ¿Qué le pasó a ese senador que decidió renunciar del partido de Lionel Fernández? ¿Por qué renunció el senador Sedano del partido de Lionel Fernández? El senador Sedano es el representante en el Senado de la provincia de la Alta Gracia. Y él presentó renuncia al partido de Lionel. Por cierto, que la carta no se la mandó a Lionel, sino al secretario general. Y renunció, dice él, por asuntos personales. ¿Por eso fue que renunció? Por asuntos personales. Por asuntos personales. El senador de la provincia de la Alta Gracia, Virgilio Sedano, renunció al partido Fuerza del Pueblo, entidad política de la cual era miembro y uno de sus representantes en el Senado de la República. Mediante una carta dirigida al secretario general de la organización política, Antonio Florian, de fecha 8 de enero del 2024, el congresista informó a la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo que abandona las filas del partido por asuntos personales sin agregar más detalles sobre su salida. Agradezco al presidente Lionel Fernández, a mis amigos de la dirección política y al partido en general el trato cortés y afable con que siempre me han distinguido, dice la carta. En las pasadas elecciones, Virgilio Sedano fue postulado a senador por el PRM y a Lianos. En el periodo 2020-2024, resultando electo para esos comicios, había un acuerdo político entre la Fuerza del Pueblo y el PRM y el PRM junto a otros partidos, por lo que aunque el exaspirante aparecía en la boleta del PRM y aliados, pertenecía al recién creado partido Fuerza del Pueblo. Durante los gobiernos del PLD, en especial en las gestiones del exmandatario Lionel Fernández, el legislador ocupó diversas posiciones en el Estado entre estas, asistente especial del presidente Fernández, de 1996 al 2000, subsecretario de Salud del 2006 al 2008, viceministro de Turismo del 2008 al 2010, secretario de Estado sin cartera del 2010 al 2012, viceministro de Salud del 2012 al 2014 y director regional de Salud del 2017 al 2018. Virgilio Sedano es el segundo senador que renuncia de la Fuerza del Pueblo. El primero fue Antonio Marte, quien el 10 de enero del 2022 anunció su salida de Salud de Ministerio Política y se declaró independiente formando el movimiento Primero la Gente, que hoy es un partido reconocido por la junta electoral ahora son siete los senadores que le quedan a la fuerza del pueblo, se fue el senador Sedano por asuntos personales me dicen aquí que por asuntos personales también Sedano estará en los próximos días ingresando al partido de gobierno ¿cómo hace? bueno, esperemos a ver yo no entiendo mucho de estas cosas pero estos brincos estos políticos dan mala señal se fue, se le fue el senador a Leonel ah, eso es para que Leonel no siga así bueno, esperemos a ver qué fue lo que disgustó a este legislador porque algún disgusto ¿verdad? algún disgusto tiene él que decidió renunciar de su partido del partido que lo llevó se le está poniendo como la cosa media rara a la fuerza del pueblo porque usted ver que están renunciando a esta altura del juego tiene necesariamente que preguntarse ¿y qué está pasando? le están conquistando la gente desde el gobierno a Leonel Fernández algo hay algo no está hueliendo muy bien por ahí examine Leonel Fernández sus fichas porque se le están yendo hay o se la están llevando como es la cosa